Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Tal vez, tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez, tal vez por mi vida adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Cien Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto, entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos ¡En acción! ¡Eso! Ahora viene el misterio El misterio viene ¿Cómo es? Dibujando sus destinos sobre la playa Dibujando sus destinos sobre la playa Lo prohibieron todo Hasta la muerte Dibujando sus destinos sobre la playa Lo prohibieron todo Hasta la muerte Si nunca nadie me hubiese hablado de la muerte Yo sería otro Si nunca nadie me hubiera hablado de la muerte Yo sería otro ¿Que nunca murió de qué? De la muerte Si nunca nadie me hubiera hablado de la muerte Yo sería otro Empalmar con lo que queda de horizonte Y partir nuevamente hacia adelante Otra vez más Otro paso más Aunque no encontremos a nadie Una palabra más Tener más pactos que brazos O que órganos genitales También es una manera de vivir Tener más pactos que brazos O que órganos genitales También es una manera de vivir Teresa Poy pregunta ¿Cómo estáis? Muy mal Teresa Muy mal No renuncio a ser médico Porque eso fue un estudio No renuncio a ser psicoanalista Porque eso es un trabajo No renuncio a ser padre Porque eso es una función No renuncio a ser poeta Porque no puedo No renuncio a ser hombre Porque me gusta Si es posible el poema Es posible la vida Cuando deje de preocuparme Por lo que a mí me corresponde Por fin escribiré un poema Teresa se ríe Cuando deje de preocuparme Por lo que a mí me corresponde Por fin escribiré un poema Por fin escribiré un poema Máquina Máquina Una máquina 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 Sí En perfecto estado Puede resultar descompuesta Para una mirada que desconoce las claves de su funcionamiento Claro ¿Se entendió? Perfecto Un desvío dentro propio del desvío Puede tornar todo a la normalidad A mí está chula, así se ve Normal en todos los casos Es una fecha fija para morir Después dice que normal, normal No puede nunca Bastaría por lo tanto Un mínimo desvío Casi imperceptible Para que sea todo diferente Una gran desviación Siempre está más cerca de la normalidad Que de la poesía La poesía vaga sin saber Pero sabe La poesía no nace a la luz Ni proviene de ninguna oscuridad Profunda y misteriosa Es de omnipotentes Querer dar cuenta uno mismo y en solitario De lo que se acaba de escribir Es como querer arrancar A lo que se escribe La promesa de que La próxima vez Ella gozará con uno Imagen que nunca se verifica Exactamente como tal En tanto la lógica No es límite de su devenir Sino más bien Condimento indispensable De su producción como imagen Más que par antitético Más que par antitético Donde una puede triunfar sobre la otra Par dialéctico Donde si una desaparece La otra pierde su sentido como tal No hay mentes que se adecúen A ciertos mecanismos de creación Hay mentes creadas por ciertos mecanismos No hay adecuación Hay creación Para la poesía No existen los esfuerzos Y menos que menos Los esfuerzos mecánicos Y por otra parte Es absolutamente imposible Evadirse de ella O bien sustituirla Por monótonos frutos espirituales Ella no teme a lo desconocido Ni a lo inaudito Por la ingenuidad De concebir el trabajo mental Como interior Y el mundo exterior Como externo Se puede conquistar En el choque De esa ficción De diferencia El punto de partida Y así De esta manera Ese espíritu recién nacido Recobrará toda su capacidad De jugar libremente Hacernos preguntas a cada instante Para poder avanzar No es una buena manera de avanzar Debemos contentarnos Debemos contentarnos Con algo mínimo El hombre Es más grande Que su animal Y no cabe en él La poesía No necesitan Ni 500.000 lectores Ni ninguna potencia Sexual exagerada Ella Se conforma Con una hoja en blanco Y si la hoja en blanco Es la propia vida Del poeta Mejor Les habló El amigo Invisible El niño le pregunta A la madre Mamá ¿De dónde venimos nosotros? Y la madre le dice Hijo Venimos de Adán y Eva Venimos de Adán y Eva El niño replica Mamá En la escuela nos dicen Que venimos del mono Y la madre le dice Hijo mío Eso es una cosa De la familia De tu padre Y otra cosa Es la mía Un loco Está con un palo De escoba Y hace que mira Por una de los extremos Y llegan los psiquiatras Y le preguntan Hombre ¿Qué está pasando aquí? Y el loco Le responde Estamos viendo la luna Uno de los psiquiatras Hace lo mismo que el loco Y dice Pero Pero ustedes están más locos Que cuando llegaron Por aquí no se puede ver nada Y el loco les dice Más loco está usted Que nosotros Llevamos todo el día Intentando ver algo Y usted quiere verlo A la primera Vamos Llevamos todo el día Intentando ver la luna Por el palo Y usted A la primera Ya lo quiere ver Un hombre Borracho Llega a alcohólicos anónimos Y le preguntan ¿Vino solo? Saca la copa El borracho Y dice No, mejor con hielo ¿Cómo, cómo? Le pregunta ¿Vino solo? Dice Bueno Pues saca la copa Y dice Con hielo mejor Sale Sale el médico Después del parto Y el padre le dice ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien Muy bien Todo salió bien Pero tuvimos que Colocarle oxígeno No oxígeno al bebé No oxígeno No, le queríamos Le queríamos poner Gabriel No oxígeno No oxígeno Ay, le ponían oxígeno Ay, le ponían oxígeno Ay, le ponían oxígeno Otro Tengo el último A ver ¿Qué le dice un espagueti a otro? Ay, el cuerpo me pide salsa ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa Venga, no Vengo Hablo de un poco De la histeria Bueno Venga, venga No disimule Clemón se ha ido a la guerra Está en el frente Histeria Histeria Simulación O verdad Miguel Oscar Menaza Mira vos Es difícil Hablar De los fenómenos Histéricos Sin hablar De la mujer En tanto Podríamos resumir Que cuando Si bien ella Se identifica Con todo O con cualquier cosa Que se le aparece Con lo que se identifica Realmente Es con el hombre No tanto Para ser Él Sino Para buscar Como él La mujer Quiere decir Que toda investigación Sobre la histeria Nos llevará A una investigación Quierase o no Sobre la mujer Así como Una aproximación Ideológica Al tema Yo diría Que el hecho De que la histeria De que las histéricas Fueran mujeres Esos casos clínicos Que Freud Plantea Como introducción Al campo psicoanalítico Es como si La histeria Nunca hubiese Podido Ser exactamente Desprovista De sus brillos De todos Sus brillos La histérica Tiene brillos Y desaprovecharla De sus brillos Es muy difícil Pero no estoy Hablando De los brillos De la histérica Sino Que estoy hablando De los brillos De la histeria Y que eso Que no se dice O que se acusa Al psicoanálisis De no poder decir Acerca de la mujer Se debe En parte A que la que hablaba Como mujer Era una histérica Es decir Era una mujer Identificada Con un hombre Y que eso Que no dice O que se acusa Al psicoanálisis De no poder decir Acerca de la mujer Se debe En parte A que la que hablaba Como mujer Era una histérica Es decir Era una mujer Identificada Con un hombre Estoy hablando Muy en general Es decir Que ciertas Características De la histeria Pudieron haber Hecho concebir En el investigador Determinadas Articulaciones De conceptos Que el hecho De que Elia Cuando dice Dice solamente La verdad Y toda la verdad Que tiene que haber Un hilo conductor Entre esa manera De decir De la histérica Y las últimas Formulaciones Acerca de que El síntoma Es la verdad Es decir Ella Está Toda ella En lo que dice Eso Es mentira Porque una cosa Es pensar Que se las trataba Como simuladoras Y se les pegaba Por eso Pero otra cosa Es diagnosticarlas Como simuladoras Sin pegarles Por eso Que el diagnóstico Era correcto Ella simulaba Tanto simulaba Que la parálisis histérica No correspondía No correspondía A la inervación Somática La parálisis histérica Se diferencian De las parálisis orgánicas Porque las parálisis histéricas No respetan La anatomía Son Fantásticas Hasta ahí Punto Gracias Del libro El profesional Diálogos El profesional Diálogos Diálogo 70 Un secuestro Llevado a cabo Por especialistas De secuestros Y sin embargo Ahí comenzaría La película Mi marido y yo Enseguida Nos enfrentamos A los secuestradores Ellos eran tres Nosotros éramos Solo dos Y sin embargo Redujimos a los secuestradores En cuatro minutos Y libramos a las personas Que habían secuestrado Y si tengo que decir La verdad Diré que los secuestradores Eran hombres débiles No tenían mucha fuerza Y les faltaba mucho Pero mucho entrenamiento Mi mujer Se hizo la distraída Y abrazó Y besó A uno de los secuestradores Y le dijo Con voz muy alta Pero que yo también Escuchara Cuando terminó De besarlo Esto que pasó Es para que comprendas Algo Alguna Cosita De la vida Uno de los secuestradores Ya derrotado Miró con severidad Al marido Y le dijo Y usted ¿Cómo soporta eso Que hizo en su presencia Su mujer? ¿No sintió celos? ¿No tuvo deseos De matarla? Marido Se nota que usted Dedica mucho tiempo En este momento A los secuestros Y no tiene tiempo Eso es por lo que Las mujeres Nada entendió Las mujeres Casi todas las mujeres Son muy fieles Y entonces Hacen como Que engañan al marido Pero son muy fieles No engañan Una mujer Nunca una mujer Engaña al hombre Del cual Está enamorada El secuestrador Uno de ellos Se queja De que le duele Todo el cuerpo Y el marido Aprovecha la ocasión Y le dice ¿No se siente muy bien Aquí en mi casa? El secuestrador Hizo un silencio Desgarrador Parece que no quiere Hablar conmigo Dice el marido Secuestrador ¿Quiere que le diga La verdad? Sí, sí Le dice el marido Yo quiero más Lo verdadero Que lo falso El secuestrador Modulando su voz Para que el marido No notara su rabia Dijo La verdad Es que yo prefiero Estar en la cárcel Que en esta casa Marido ¿Pero qué le hacemos Sin darnos cuenta Para que usted Prefiera la cárcel A esta casa? Secuestrador No, no Si usted no me hace nada Pero su mujer Me mira todo el tiempo Y yo ya conozco La fuerza y las habilidades De su mujer Me dan miedo Cuando me mira Yo me doy cuenta Pienso Siento Que tarde o temprano Me matará Y el marido Riéndose mucho Pero si mi mujer No es capaz De matar una mosca ¿Por qué va a comenzar Su carrera de asesina Junto con usted? En ese momento Entra en escena La mujer Acompañada De una mujer Joven Y muy hermosa Y aprovechando Que cuando ella Besó al secuestrador Yo no dije Ni hice nada Cuando me presentó A la joven mujer Le di un beso Que casi Nos quedamos Sin respiración Mi mujer Toseó dos o tres veces Yo pedí disculpas Y me fui a mi habitación Diálogo 72 ¿Cómo? Diálogo 72 Mujer 55 años Hombre 75 años ¿Te gusta 30? La deseo Me encantaría verla agonizar En tus brazos Me gustaría Verla agonizar En tus brazos ¿Te gusta? ¿Quién dijo? 30 Diálogo 73 Ella se termina de vestir Y sale Él queda como pensativo Un tiempo Luego dice Tengo 45 años Los últimos 25 años Viví al lado de esta mujer Nunca pude entender A las mujeres Y a ella tampoco Yo entendí que ella me decía Vamos Ahí tienes una mujer hermosa De 30 años Puedes tenerle el hijo Que no tuviste conmigo Cuando nos conocimos Yo hubiera querido tener un hijo de ella Pero ella ya tenía hijos Al poco tiempo Al poco tiempo me olvidé del asunto Y a su lado era feliz Pero claro No era una mala idea 30 tenía el hijo 52 cuidaba Educaba Y yo trabajaba todo el día Y gozaba de esos momentos sublimes Que de tanto en tanto Acontecían Mi idea no era mala Pero su materialización Era casi imposible La única cercanía con 30 Eran los dos besos en la mejilla Que nos dábamos Al llegar Y al irnos Diálogo 74 Esa misma noche Esa misma noche 52 Me hizo un escándalo celoso O algo parecido Y en un momento me dijo ¿Tú? ¿Aún eres un hombre O los años se lo llevaron todo? ¿Estás buscando que te pegue? Tal vez ¿Tú tienes qué? ¿Estás buscando que te pegue? Tal vez Dijo con cierta sorna Se bajó las bragas Y comenzó a moverse Me acerqué Y acaricí esas nalgas Que tanto deseaba Y ella solemne Enamorada de sí misma Me dijo ¿No era que me ibas a pegar? Vamos No seas marica Tú sabes hacerlo Comencé a darle cachetes En las nalgas Suaves Con mucho ruido Ella se tomó De los barrotes De la cama Y comenzó a gritar Más fuerte Más fuerte Con toda su fuerza Marica 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 Más que sus gritos Ella quedaba en una posición Donde su culito Uno de los más bonitos Y armoniosos culos Quedaba totalmente Al descubierto Y temblando A mí Eso me ponía Tan cachondo El sexo Tan erguido Que mientras me acercaba Ella gritaba Ahora te pegaré Puta Ahora te pegaré Y me la follaba Por el culo Y ahora Ella se volvía loca Y gozaba más Que en toda su vida Y mi semen Le mojaba su cara Sus senos Con la última gota De semen Ella Haciendo un moín Me dice muy tierna Ay no me pegaste No me pegaste No me pegaste Y yo le contesté Rápidamente Sí Sí que te pegué Eso fueron Calicias enloquecedoras Y me enloquecieron Pero yo deseo Que me pegues Se puede saber Por qué esa manía Ahora Porque te engaño Y no tengo otro remedio Que seguir engañándote ¿Sabes con quién? Ay ni idea Aunque en verdad Yo pienso Que estás enamorada De una mujer Pero no quiero saber Quién es Sí Es verdad Pero ¿Cómo te enteraste? Tú me lo dijiste Cuando me preguntaste ¿Sabes con quién? Ahí pensé Que estabas enamorada De una mujer ¿Pero por qué? Porque una mujer Que engaña a su marido Con otro hombre Primero no se lo dice Y luego no le preguntan Bajo ningún concepto ¿Sabes con quién? La conclusión fue muy sencilla Estás muy nerviosa Como enamorada Claro Sí Muy enamorada De una mujer Y como no sé Hola Ahora es el profesor ¿No? De la catedral De la catedral De la catedral De la catedral Tú sí que sabes Cómo se hacen las cosas Con una mujer Y hasta con dos mujeres Y hasta con dos mujeres Pero también puedo enseñarte No quiero estudiar Nada más Ahora solo quiero ser feliz Con tu permiso Claro está Lo del permiso Sonó a chiste Pero ¿De dónde sacaste Que el estudio No permite la felicidad? ¿Quién te habrá enseñado Esa porquería? Las cosas malas Se aprenden Aunque nadie Te las enseñe Pero es verdad Que a veces Ciertos atardeceres Estudiarme entristece La tristeza Es un sentimiento Que no puede faltar En el tiempo De la creación La próxima vez Haz la prueba Ponte a escribir A pintar Anímate mujer Y si no me sale nada ¿Qué hago? ¿Me suicido? No hace falta Si no te sale nada Eres una pequeña niña Que no le quiere dar Caquita a la mamá No es que no sepa Hacer esas cosas Desconociéndolas No sirven No quiero hacerlas Eso es todo Además ¿Para quién escribir? ¿Pintar? Se hizo un silencio profundo Que ella rompió diciendo Tal vez Tal vez Se terminó de vestir Me dio un beso amoroso En los labios Y me dijo Nos vemos en la cena Y antes de irse Gracias Muchas gracias Ella desaparece El hombre Antes de desaparecer Le dice ¿Qué será lo que esta mujer Me agradece Con tanto entusiasmo? ¿Qué será lo que esta mujer Me agradece Con tanto entusiasmo? Seguimos con la lectura De poemas olvidados De Miguel Oscar Menaza Que presentamos el 24 de noviembre Poemas olvidados Un libro de menaza Que presentamos El 24 de noviembre En la escuela Grupo Cero Para Olga En su cumpleaños 60 60 años no son nada Si los comparo con 140 Así que amada mía A los 60 Una nueva vida Habrás de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida Recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú le pondrás cebolla Y yo te diré Querida Mi mamá Eso no hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de 10 años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando y bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los 60 años Puedas comenzar Con tus nuevos 60 La primera escolaridad Muy bien Vivimos en el mundo Vivimos en un mundo Donde para tener Una gran ilusión Se necesita Tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo A una gran tienda Donde pretendo Comprar mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie Ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando Proyectando Y algún día Trabajar Trabajando 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 Volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Y para terminar Bodas de oro Bodas de oro A Olga Bodas De oro De oro ¿Qué? Bodas de oro A Olga 50 años A tu lado Fueron Casi nada Estoy dispuesto Entonces A vivir contigo Otros 50 años Y ahí se puso mal Y no ¿Qué dijo? Y ahí se puso mal Y no creas Que digo tonterías A los 130 años Estoy muy lejos Aún de los 200 Ya verás Tendremos tiempo Para todo Las diferencias Son casi nada Hace 50 años Y ahora mismo El amor Las ilusiones Son los mismos La diferencia Es casi nada A vos Te duele un poco La cintura A mí Un poco Las piernas El resto Sigue todo igual Te amo Y me amas Somos felices Hoy Quiero cantarte Por todo lo vivido Tus piernas De gacela Mi corazón De atleta Nuestras largas Caminatas Ida y vuelta A la nada Las caídas sublimes Del cielo Hasta la tierra Y me declaro Para vivir a tu lado Genio y figura Hasta los 130 años Que entre nosotros Quiere decir Inmune Heterosexual Y poeta Y todo Para que vos Sigas siendo feliz Mil Muy bien Son los Eh Cruz Una canción Una canción Que canteen Una canción Quiero ser Querida Ser ¿Cómo? Quiero ser Querida, ser Quiero ser un mundo entre tus manos Bestial palabra unida a otra palabra En la mitad precisa de algún verso Quiero el halago negro de tus ojos Tus soles, tu pelo ensortijado flotando entre mis piernas Labios abiertos por mis ojos sorprendidos de luz Caverna enaltecida por mi viejo deseo de morir Quiero verte cantando tus dudas en mi vientre Quiero verte desesperada, loca en mi sonrisa Así, sin tanta alternativa de libertad Una vez para siempre, de forma natural Quiero tu voz tendida en mi palabra Tu palabra en mi boca El hilo de mi voz en tus entrañas Es del libro Poemas y Cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista Y uno, un texto, una carta Querida, el impacto que te produjeron mis primeras cartas Me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura Por temor a dañar tu sensibilidad, tu orgullo Tu silencio es aún más hondo, tu disociación más extrema Tratando de ayudarte, te diré Que las últimas veces hablamos del dinero De la relación entre el dinero y tu cuerpo Y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular Tú hubieses preferido que fuese todo por amor Si hubiese sido todo por amor, mi pequeña Ahora no habría ninguna necesidad de separarnos Pero quiero recordarle, querida Que usted llegó hasta mí para volar Y no para morir Como a veces parece que usted quisiera Pequeña y muerta de miedo entre mis piernas No me deje, doctor, espere un tiempo más Todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre Yo vine a usted, es cierto Porque quería ser como las grandes escritoras Que no temen a nada Esas escritoras que no mueren en la guerra Esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor Esas que se ponen a llorar Solo en presencia de un poema bien escrito No me deje, doctor, justo ahora Que había comprendido que usted No era el bramido del viento Llamándome a la muerte Ni la superficie helada de los vientos Donde al anochecer plasmaba mi locura No dije que se fuera Solo que el tiempo se abre camino entre nosotros Sí, el tiempo, doctor, claro Nuestra Dios La propia muerte de nuestras cosas, doctor Nosotros y el tiempo ¡Qué cosa! ¡Muy bien! ¿Qué tienes, Elena? Yo tengo... Bueno Un tango A ver Él lleva al arte en la sangre Es pícaro y divertido Le gusta la milanesa Y también los mejores vinos Es constante en amores Desde el juego a la poesía Ha ganado un buen dinero Que invierte siempre con alegría Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un poeta Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Sabe vivir Enseña a amar Irá cantando Mientras nosotros cantamos con él Si a veces algún enojo Si a veces algún enojo Él ha podido tener Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va para el teatrillo Y se va para el teatrillo Con él la vida es un tango Y así cantando bien viviré Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Sabe vivir Enseña a amar Irá cantando Mientras nosotros cantamos con él Cantando Mientras nosotros cantamos con él ¡Bravo! 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 Bueno, con esto hay un bizcocho Hasta el próximo domingo ¡Buenas semanas! ¿No será? El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Y en todo lo que toca Danza en ese compás Que viene, te desvorda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina El sexo divina Porque quería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque quería Que todo el mundo quisiera Controlar 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 Bien amigos Buenas semanas Nos vemos Chao, chao Chao Chao